Hola mis amores, bendiciones. Para mí un altísimo placer compartir con ustedes el día de hoy preparándome para ir al canal. Hoy tenemos grabación de Boca y Pienes Un Show. Gracias a Dios y gracias por el apoyo que siempre me dan los sábados de 8 a 10. Y estaremos la noche en De Boca en Boca. Suscríbanse en De Boca en Boca mis amores. Quiero, qué sé yo, permitirme con ustedes este desahogo. Bueno, lamento que prácticamente ya no me quedan amigos después que cada uno de mis amigos tienen el canal de YouTube. No hay manera de yo conversar con ellos, no hay manera de yo enviarle a ellos un mensaje de voz porque lo quieren subir, porque ellos tienen uno vivo agarrado con eso. Cuestiones íntimas, cuestiones privadas. Si me ven en un lugar sentado, si me ven con alguien sentado, si me ven tomando algo, inmediatamente quieren hacer, hacerse con lo vivo, sin saber el daño que le pueden hacer a la persona. Uno que vive de la imagen porque yo no vivo, yo no soy médico ni abogado, como se dice, aunque tengo un sueño. Entonces, coño, qué apretados son los amigos de uno. Y son amigos de uno para joderte, pero no son amigos. Y yo quiero que ustedes vean cuántos de esos amigos que quieren joderle la carrera a uno. Viven pidiéndome que lo metan en películas, que lo recomienden en tal vaina, que falta hablame con AIB y Electromueble, que me hace falta una lavadura que me... Y yo de estúpido buscándole vaina. Mira, no se meto en tu programa, que voy para tal lugar. Mira, háblame cómo me diga para ti. Yo fajao. Y ellos ahí atentos, a ver cuando uno dice que falle, para venir y comérselo como los buitres. Le voy a decir una cosa a mis malditos amigos, que se preparen y que no se me peguen. Para que después no me digan que yo cogí aceite, que yo soy pedante, que no se me peguen los malditos amigos. Ellos saben a quiénes me refiero.